Para trabajar con archivos que estén alojados en servicios de terceras partes como Vox o Google Drive, por ejemplo, tenemos que visitar la sección de archivos que se encuentra en el menú principal en la zona izquierda de la pantalla. Hacemos clic sobre él, luego veremos varias zonas, la primera de ellas recientes que nos va a mostrar los archivos recientemente con los cuales hemos trabajado, luego tenemos la zona de Microsoft Team en la que encontramos todos los documentos que hemos creado dentro de este entorno. También tenemos una zona de almacenamiento en nube que nos va a mostrar nuestro sistema de almacenamiento OneDrive, donde tenemos aquellas descargas que hemos realizado e incluso nuestros documentos privados de OneDrive, que es nuestro sistema de almacenamiento en la nube de Microsoft. Pero en la parte inferior tenemos un botón para agregar almacenamiento. Si hacemos clic sobre él, nos mostrará un cuadro de diálogo con una lista de proveedores de almacenamiento en la nube que podemos utilizar en Teams. Tenemos varias opciones, pero vamos a seleccionar la de Google Drive. Luego aparecerá una ventana para darnos de alta y poder loggearnos, es decir, iniciar sesión. Seleccionaremos con qué cuenta vamos a iniciar sesión, en este caso esta, que es mi cuenta personal, y luego nos va a advertir de las consiguientes modificaciones que se pueden realizar y conexiones entre las diferentes plataformas y los permisos que debemos aceptar. Acá simplemente vamos a darle clic al botón Permitir para poder acceder a Google Drive y poder utilizarlo desde Microsoft Teams. Hay que esperar unos segundos, a veces no carga al instante, hay que esperar unos segundos más para poder visualizar la información en el Google Drive y para que pueda cargar toda la información. En este caso está cargando, ahora ya podemos visualizar toda la información que tengo en mi espacio de almacenamiento de Google Drive. En este caso son varios archivos de videos, tengo también acá archivos de Excel, entre otros. Si quisiera visualizarlo, simplemente haciendo clic sobre él, cargará en esta misma pantalla la información del archivo que tenemos en nuestro espacio de Google Drive. Vuelvo a repetir, estos archivos están en mi espacio de almacenamiento de Google Drive. Ahora, nosotros también podríamos enviar a nuestros alumnos este archivo, pero para eso nos vamos a dirigir al apartado de equipos y dentro de equipos a nuestra clase de herramientas ofimática. Y vamos a iniciar una nueva conversación para enviarle a nuestros alumnos. En este caso lo que vamos a hacer es adjuntar un archivo. Vamos a hacer clic al botón o al icono que se encuentra en la parte inferior que tiene la forma de un clic. Luego nos salen las opciones y ahora pueden visualizar que ahora nos sale la opción de Google Drive. Esta opción nos saldría antes si es que no hubiéramos hecho la conexión. Nosotros, como ya hemos hecho la conexión con el Google Drive, nos aparece la opción. Hacemos clic sobre él y podremos visualizar toda la información que tenemos en nuestro espacio de almacenamiento y podré seleccionar el archivo que deseo enviar a mis alumnos. En este caso, una vez que seleccionan, podrían enviarlo como compartir un vínculo o crear, cargar una copia en este caso. Yo voy a compartirlo como un vínculo. Hacemos clic sobre él y luego simplemente lo enviamos. Hacemos clic sobre enviar. Entonces, le va a llegar a los alumnos este archivo que va a ser como un vínculo donde ellos van a poder acceder y poder visualizar la información. Y dependerá de los permisos que tiene el archivo para que ellos puedan modificar o no. Así podemos ir añadiendo servicios externos a nuestro sistema de almacenamiento de una forma concentrada en Microsoft Team. ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!